Sábado 11 de julio, desde Monterrey, Nuevo León, para International Night Club, la primera ganadora de la academia. Miriam, en concierto, presentando su más reciente disco y todos sus éxitos. Miriam Montecruz, acaríciame. Sábado 11 de julio, totalmente en vivo. Miriam, en International Night Club, Avenida Revolución, a 50 pasos del arco. Boletos a la venta en Servimentos, Premier Bar y Lounge, Real Inn, Antes Camino Real, el foro Haya Live. Para más información, llama al 688-0821, 688-0821, Miriam, en concierto.